Esto es Brawl Stars Kit está a muy poco de ser lanzado Sin embargo, ¿valdrá la pena desbloquearlo o no? Obviamente que sí Así que ve preparándote para que lo desbloquees el mismo día de su lanzamiento Y tengo que recordarte que si siempre vienes pero no te suscribes Pues hazlo para que no te pierdas ningún video Además, gracias a los miembros que siempre aportan fielmente al canal Como adelanté hace un momento Estamos a muy poco de que Brawl Stars lance a su nuevo Brawler Kit Donde este Brawler estaría llegando el 4 de enero O sea, prácticamente ya no queda nada para que todos podamos jugar con un Brawler nuevo Sin embargo, siempre está la duda en muchos jugadores de la comunidad Si este nuevo Brawler legendario vale o no realmente la pena desbloquearlo Sin embargo, aquí hay un punto muy importante Más allá que seas un jugador que tiene su cuenta maxiada Y que de alguna manera no tienes más opción que desbloquearlo Porque ya tienes a todos los Brawlers O que quizás seas uno de esos jugadores que continuamente está jugando Intentando acumular sus créditos para desbloquear Brawlers Entonces, claro, sé que para ti es muy importante los créditos Y que es aún más importante invertir tus créditos en un Brawler más fuerte Más dinámico Con una mejor mecánica Y que claro, quizás optes por un Brawler legendario O quizás no sea Kit Quizás por un Crow, un Spike Si fuera el caso en el que desbloqueas a un legendario Pero ahí recuerda, puedes priorizar Sin embargo, sé que un Brawler legendario puede ser hasta más interesante Que cualquier categoría menor a esa Pero cuando se trata de la llegada de un nuevo Brawler al juego La mayoría de jugadores pierden el horizonte Y eligen sea cual sea la categoría Al nuevo Brawler que esté llegando Como es en este caso Kit Este nuevo Brawler legendario Que está bien visto O sea, tiene buenos comentarios por parte de bastantes jugadores Bueno, sobre todo de los jugadores que pudieron comprarlo Como también tiene comentarios desalentadores por parte de otro grupo Que claro, prefieren mil veces a otros Brawlers que a Kit Porque solo lo han tenido como rival Pero más que un legendario es por su mecánica, ¿correcto? Sin embargo, así como ahora está fuerte Este Brawler cambió desde la última Brawl Tag Pero bueno, él tiene una habilidad increíble y específica Solo para un modo de juego Y nos referimos a supervivencia Y que precisamente es el modo de juego favorito De la mayoría de jugadores de Brawl Stars Y el más jugado, ¿correcto? Pero yo honestamente nunca había visto un Brawler que tenga una habilidad Específicamente para un modo de juego Pero a ver chicos Inicialmente, ¿qué podemos decir de él? De Kit Pues él básicamente está preso en una rutina de autógrafos De los más acérrimos fans de Star Tune Studios Porque Kit es una estrella de los dibujos animados Donde él sueña con ser muy importante Relevante en la industria por sus actuaciones Y no necesariamente por ser un lindo gatito, bonito Y que todo el mundo adora por su apariencia ¿Correcto? Entonces Kit es parte de una nueva familia De un nuevo trío en el juego O sea, tendremos dos nuevos Brawlers en un futuro Para su familia Llamado Star Tune Studios Como ya todo el mundo lo sabe Kit es de calidad legendaria Y que justamente llegó por acceso anticipado Solo que Kit estará disponible para todos El 4 de dinero Él es un Brawler de tipo soporte o de apoyo Además llegará con su skin de Kit el niño Por el precio de 29 gemas o 1000 blins Ese skin creo que puede conseguirse fácilmente para todos Espero que sí Así que ve ahorrando blins o gemas Para comprar también ese skin Y equiparlo bien por completo Y ojo Ahí tú puedes priorizar los créditos para que lo desbloquees Necesitas de 3800 créditos Por ser Brawler legendario Pero, y un consejo bien chévere Si estás pensando desbloquear a un mítico O épico Pues no continúes desbloqueándolo Porque si estuviera desbloqueándolo Me arrepentiría demasiado Entonces, claro Si desean jugar con este nuevo Brawler legendario Pueden tener la oportunidad De poner a Kit como prioridad Pero si de todas maneras Desbloquearás a otro Brawler De otra categoría Pues adelante Sin embargo Si ya te decidiste por Kit Y estás a muy pocos créditos De desbloquear a otro Brawler Pues ten paciencia No recojas tus demás créditos Que, a ver Obviamente es de la conversión de créditos cromáticos A créditos normales, ¿verdad? Así que continúa guardando tus créditos Ahí mismo donde los tienes No los toques Si tienes créditos por recoger En camino de trofeos De igual manera Déjalo ahí No los toques Hasta que sea lanzado oficialmente Kit Solo que regresando al aspecto De sus características y poderes Pues este Brawler Será lanzado con sus dos gadgets Y sus dos habilidades estelares Tal y como sucedió Con los últimos Brawlers Entonces Bajo mi apreciación Tenemos que hablar de sus gadgets Donde en principio Caja de cartón Será para que ustedes entren Al modo de juego de supervivencia Se esconde en una caja de cartón Y se vuelve invisible Durante 5 segundos Carga el super 100% O 100% veces más rápido Mientras se mantiene inmóvil Municiones por partida 3 Y el otro gadget De hamburguesa con queso Para que jueguen en versus Mientras que Si hablamos de sus habilidades estelares Pues Si nos referimos A su habilidad De set de poder Pues Yo les aconsejaría Que utilicen siempre A ver Creo que sería muy vital Que lo utilicen Para jugar en supervivencia Porque Ustedes saben Que el tipo de Brawler Que es Kit Es de combate Ahí mismo define Esa habilidad estelar Kit Consigue un 200% De fuerza Con cada cubo de fuerza Ahora Hablando de su segunda habilidad estelar Apego excesivo Es para que ustedes jueguen En modos de juego De 3 Versus 3 Pero Si jugaran En supervivencia Eligen la otra habilidad ¿Correcto? Entonces En cuanto llegue Y te encuentres desbloqueando Previamente A otro Brawler Pues Ahí prioriza los créditos Para que lo desbloquees Y claro Si finalmente Te decidiste por Kit Entonces Ten paciencia No recojas tus créditos De Brawl Pass Continúa guardando Tus créditos Ahí mismo Aunque Ahora ya sería imposible Pero Si tienes créditos Por recoger En camino de trofeos De igual manera Déjalo ahí No lo toques Hasta que sea lanzado Oficialmente El día 4 de Enero Ahí falta Ya tan solo Dos días Pero Ya es casi nada Además Trata de guardar Monedas de oro Porque será muy importante Para que ahí Puedas comprar Sus gadgets Sus habilidades estelares Para que también Puedas leviarlo Claro Contando también Con una buena cantidad De puntos de fuerza Si disfrutaste del video Deja tu like Y comenta En relación Al tema Que hemos conversado En la descripción Se encuentran Todas mis redes sociales Para que me sigan Y nada Gracias por llegar hasta aquí Continúen teniendo Un buen día Nos vemos mañana Bye 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 Música ¡Suscríbete!